... Y hemos llegado al final de este programa por hoy. Le damos las gracias a las Fuerzas Armadas de Guatemala por habernos brindado la oportunidad de realizar este reportaje. En nombre de todos los que colaboramos en este programa, y muy especialmente de Roy Sánchez y Nelson Alba, les damos las gracias por la atención prestada, y los invitamos a que nos sintonicen la semana que viene a esta misma hora y por este mismo canal. Tengan todos muy buenas noches. Fuerzas Armadas de Guatemala Fuerzas Armadas de Guatemala